Saludos Saludos y bienvenidos a todos a un estadio que podríamos considerar el paraíso del fútbol. Las condiciones climatológicas no podrían ser mejores, así que las llamas de la expectación están a tope. Se ha hablado mucho durante las horas previas al encuentro sobre que no hay mejor manera de pasar. ¡Le pega a portería! ¡Alejado! Bueno, aquí le han sacado los colores a la defensa completamente. No ha sabido responder a su pelidad individual. Forzaron un nuevo saque de banda. Javi López. Siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota, estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse. ¡Kevara! Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. ¡John Guridi! El Barcelona ha salido con mucha fuerza en estos primeros minutos. Ambos equipos buscan el modo de sorprender al rival. Parece que estamos en una primera fase de tanteo. Eso es muy habitual en fútbol, en la que ninguno de los dos equipos quiera asumir demasiados riesgos hasta que se asienten en el campo. ¡Van en bloque por el Cep! ¡Va a golpear! ¡Gol! 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 ¡Gol del Barcelona! ¡El portero no ha estado fino del todo y su rival no ha tenido piedad. El portero se la puso en bandeja, pero él tenía que llegar a la pelota y dirigir la puerta. Y lo ha hecho. Y no era fácil, ¿eh? El partido se reanuda con el 1-0. ¡Renudo disparo! Seguro que acaban acordándose de ese fallo. John Guridi. Una reacción de Manuel. Consigue salir. Ha entrado a destiempo y le pitan falta. Ya había recibido una última advertencia con anterioridad. Yo creo que además del árbitro, alguien más va a tener unas palabras con él, ¿eh? Es que no le queda ni medio telediario sobre el campo, se insiste en seguir por ese camino. Yo si fuera él, haría un poquito de caso, la verdad. ¡Ha cortado el envío! El Barcelona gana por un gol. Una ventaja mínima, pero importante. Es capaz de provocar el pánico auténtico en el corazón de la defensa. Cuando juega en esa posición, es como si detuviera el tiempo e hiciera lo que le da la gana con la pelota. ¡Y prueba o no! La defensa pasa a tener una cara mucho más tranquila tras ese fallo. ¡Quebara! ¡Parece que sale de esa! Rubén Duarte ha hecho bien al avanzar por su cuenta, pero los rivales no le han dejado seguir. Gorosabel. Una jugada bien elaborada. Buena carrera. Con 1-0, más les vale a los jugadores no arriesgarse más de la cuenta. Sobre todo ahora. Consigue meter el pie. ¡Remata! Se les había cortado la respiración. El Barcelona va a lanzar el córner. Es el primero. Mala, mala definición. Córner, el segundo del partido. Aventaja era al contrario, que todavía no ha tirado de esquina. Han atajado el peligro. Peligro evitado. Y ahora, la réplica. Es que pasan de un extremo al otro. No, no ha habido suerte. El árbitro tiene mucha paciencia. Lo deja simplemente en una charla. Tiene el campo para el solo. ¡Intento a Dispolo! ¡Gol! Balón adentro. Ese tanto subirá el marcador. El siluato del árbitro señala el final de la primera mitad. Buen fútbol hasta ahora. Cruzo los dedos para que continúe así en la segunda parte. Bueno, Julio, coméntanos tus sensaciones de esta primera parte. Va a tener que pensar en cómo afrontar la segunda mitad, ¿eh? Si ir a buscar más goles o conformarse y defender la renta de dos tantos que han conseguido. Pero sea como sea, tendrán que apostar por ello al 100%. La ventaja en el marcador es de dos a cero. El árbitro ya ha dado comienzo a la segunda parte. ¡Luis Rioja! Muy fuerte. ¡Mete el disparo! ¡Vaya! ¡Casi saca Petróleo de ese fallo! ¡Antonio Blanco! ¡Le pega al balón! ¡Ha pasado a reguas de portería! A veces sabes que la mejor opción es intentarlo desde lejos, pero esta vez le ha salido mal, ¿eh? ¡Antonio Blanco! ¡Gorosabel! ¡Bien, bien jugado con contundencia! ¡Esa era una jugada peligrosa! ¡Pero ahí estaba él para apagar el incendio! ¡Mete la sexta! ¡La juega hacia la derecha! ¡Están moviendo muy bien! ¡Le pega! ¡La manda lejos y no se complica! ¡El Barcelona la recupera y vuelve a la carga! ¡Le pega a portería! ¡Va por el rechace! ¡Seguro que no esperaba eso al ejecutar el tiro! ¡La asistencia a este partido consigue salir! ¡Luis Rioja! ¡Parece que sale de esa! ¡Va a tener que hacerlo solo! No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y tengo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa ¡Llega muy solo! ¡Vamos! ¡Nueva el disparo! ¡Llega muy solo! Será saque de banda ¡Kebara! Consigue salir No ha sido el pase más preciso del mundo Avanza con el balón A ver qué le da por hacer con él Y desbarata su ataque La recibe en buena posición La cosa había empezado muy bien El equipo estaba respondiendo ¿Pero cuántas veces hemos olvidado esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos ¡Dispara! ¡Gol! ¡Suma! ¡Y sigue! Ahora sí que sí El partido parece sentenciado Es imposible parar eso La final de la ciudad ha sido tremenda Yo creo que el portero no la habría pagado Ni aunque le hubiera dicho antes Dónde se le iba a poner El torseo en fe El barco de Dona Está en una posición muy ventajosa ahora mismo Menudo avance se ha marcado con la pelota ¿Y ahora qué? ¡Ahí tiene un buen bus! ¡Busca el remate! Una ocasión desperdiciada Desde una muy buena posición Hombre, se buscó bien la posición Para rematar Pero la verdad es que no lo hizo bien Intenta pasarle por encima ¡Y lo consigue! Ese pase no ha salido limpio ¡Sibera! ¡Consigue sacar ese balón! Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final Cuando parecía que se las prometían muy felices ¡Golpea! ¡Iba directo a gol! Las opciones desde ahí no es que sean muy buenas, ¿eh? Pero ha hecho bien en intentarlo ¡Oportunidad! ¡Gol! Golpeó el cuero con confianza Y ahí está el resultado ¡Es gol! Los jugadores están en éstasis Y los aficionados delirando Nada puede ir mejor Acaba de hacer una obra de arte Es un espectáculo auténtico ¡Qué calidad y qué definición! ¡Pero qué bien le pido! ¡Gol! ¡Y acaba en la red! Y sigue ahondando el... Hay claro contacto Y por tanto falta ¡Gol! 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 Javi López ¡Muy buena triquiñuela! Yo creo que quizás podrían sacar aprovecho de las bandas Habrá cuatro minutos de descuento ¡Solo le queda el portero! ¡Busca el remate! ¡Gol! ¡No perdona! ¡No señor! ¡Gol! ¡Les están aplicando un castigo que roja la humillación! La verdad es que ni para nosotros es cómodo narrar un partido así, eh Con tanta diferencia Porque bueno, es que un equipo se ve claramente humillado en el marcador Y no es habitual y tampoco nos gusta Es que van a salir de aquí, de verdad, con la moral muy tocada ¡Gol! 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 Con este... ¡Pita el árbitro! ¡Termina el partido! El Barcelona se lleva la victoria con comodidad Ha sido un partido muy desequilibrado Antes de marcharnos, ¿cuáles son tus impresiones del partido, Maldini? El Barcelona Tiene un equipo con jugadores que corren bien con la pelota Eso es muy... Lo選cemos con el partido ¡Es como este